Hola. Bueno, primero falta la nota pública del club, pero bueno, estamos pendientes todos de lo que tenga Tomeu, de lo que tenga Nacho, sobre todo en el caso de Tomeu no pinta bien, ¿no? Sí, no, no pinta bien por sensaciones, ¿vale? Ahora hay que esperar las pruebas diagnósticas. Pues a las 9 de la mañana tenía cita para hacer la resonancia y luego nos informarán, ¿vale? Al margen de lo que dé la resonancia, la sensación de él es mala, de que noto ahí algo, ¿no? Una rodilla que ya está operada. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Nacho tiene un tema muscular, no jugará mañana, está totalmente descartado y veremos si llega el sábado, no lo sabemos. Si se cumplen los peores pronósticos con Tomeu, yo es que ahora cae a la sorpresa, a mi lado, a ver y todo esto, pero si esa rodilla tiene otro cruzado otra vez, Gonzalo, habría que ir al mercado, teniendo en cuenta, pues eso, pues que da escojo. Rotundamente sí. Lo que pasa es que yo prefiero esperar a confirmar las cosas, pero bueno, evidentemente los acontecimientos no van uno detrás de otro, sino paralelamente, pues hoy por la tarde me reuniré con Héctor y hablaremos de todo esto. Eso merece un poco la alegría que proporciona el buen momento del equipo, ¿no? Sí, totalmente. A mí desde el punto de vista, desde el plano personal me afecta mucho. Me duele mucho ver que un jugador se lesiona. No lo puedo evitar. No sé, pero me duele. Y entonces sí que es cierto que ayer estábamos súper contentos de haber sacado el partido, sobre todo yo me sentía, y me siento, muy orgulloso por el equipo, porque creo que no es fácil, ¿eh? Sobreponerse contra un rival dificilísimo que te exige tanto desde el punto de vista físico, que te están castigando. Mentalmente es duro estar en un partido que desde el segundo uno de la posesión tienes que estar a tope, porque te castiga muy, muy rápido, ¿no? Los ajustes que hicimos un poco viendo las circunstancias. Estoy muy orgulloso del equipo, pero como tú dices, todo queda ensombrecido, pues porque hay un jugador que hay un soldado que cae. ¿Cómo se cambia el chip para mañana medirse a Prat? Pues primero, el chip es que es un partido que preparamos exactamente igual. Exactamente igual. Scouting, preparación de partido, charla, todo igual. Es un partido oficial. Cambiamos el nombre de la competición, pero es un partido. O sea, que lo preparamos igual, teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Que ayer entrenamos. Normalmente no solemos entrenar el día después de partido. Ayer sí lo hicimos. Hicimos un entrenamiento de recuperación. Ahora tenemos entrenamiento y mañana tenemos la mañana de partido. Y eso es lo que, así es como, son las sesiones que tenemos para prepararlo, pero lo preparamos como otro partido cualquiera. ¿Qué os dice el scouting? Ya os pasó contra rivales también, en cierta categoría, en esta competición. Sí. Y como no te pongas las pilas y no salgas atento, te pueden explicar la vida. Sí, y además es un tema de, yo creo que es un tema ya de filosofía tuya, ¿no? Es decir, nosotros, yo siempre lo digo, que tenemos que jugar lo mejor que sepamos y podamos, independientemente de quién tengamos delante. Yo creo que no se puede ser selectivo de hoy sí, mañana no. No, iremos a jugar a tope, preparamos las cosas a tope y conocemos al equipo rival, lo hemos estudiado. Mis ayudantes han hecho un scouting exactamente igual que contra cualquier otro equipo. Y, bueno, pues vamos a jugar contra un equipo que tiene, como todos los equipos, jugadores que saben jugar. Sergi Costa, Nogués, Platú, son jugadores que saben jugar, juegan bien. Son móviles, tienen pivots que son muy móviles, que pueden jugar abiertos, fuera, que intercambian los roles 4-5. Bueno, le hemos preparado el partido, pues normalmente. Gonzalo, hablabas antes de ajustes. Uno de los que más llamó la atención el otro día, además creo que un resultado, fue lo de jugar con Vico Vicente. Sí. Ya comentaste, bueno, nada más para el partido. Después, a veces, revisando un poco ese partido, la verdad es que la sensación ya había sido buena en el campo. De lo que había visto, de lo que yo vi. Y luego, volviéndolo a ver, pues se confinó. Pero en algo, sobre todo, que a lo mejor, que no sé hasta qué punto puede incidir en eso. Yo creo que ahí fue clave, sobre todo, el rebote ofensivo en el último cuarto. Sí. Es algo que fue un poco un recurso de emergencia y que llega para, no que llegue para quedarse, quiero decir, que te abre unas perspectivas, a lo mejor, que son más de las que podías contar. Sí, nosotros, aunque haya cosas que no ponemos en práctica en los partidos, sí que tenemos cosas preparadas por sí. Entonces, Mico Vicente al 3 es una opción, Oliver al 4 es una opción. Todas estas cosas las vamos trabajando, bueno, pues para que el día que surge algo, lo podamos utilizar. He de serte sincero, la semana pasada no trabajamos con Mico Vicente 3. Pero, tenemos algunos de nuestros sistemas, el rol que hace el 4 y el 3 es el mismo. Entonces, lo que hacemos es jugar esas situaciones en las que él no tiene que hacer nada diferente, que ya está preparado para eso en los entrenamientos. Y después, a nivel defensivo, él es un jugador tan listo que las rotaciones que puedas hacer en un puesto o en otro las sabe perfectamente. Entonces, esa flexibilidad mental que él tiene nos permite que, sobre la marcha, yo se lo comenté en el partido. Le dije, bueno, pues tienes que estar preparado porque vamos a jugar con esta opción. Bueno, necesita recordar algo, hablamos algo, lo tiene todo en la cabeza. Y yo creo que nos salió bien. Yo creo que sí, ahí nos hicimos grandes. Ya no solo en el rebote, que también, sino que a nivel defensivo también tapas más espacios. Millán, Nietzsche, Galán... Claro, es que con estos tres más... Jake... Jake o... Sí, Oliver. Al final estáis yendo a cuatro pies de media de porcima de los dos metros. Sí. Millán está ahí rozando. Que cambia la contextura de jugar con tres pequeños y dos grandes, ¿no? Claro. Yo creo que la evolución del equipo pasa por hacer mejor las cosas que hacemos ahora y por hacer más cosas. Y una de ellas es... Hemos empezado una vía que vamos a seguir explorando, que es la de jugar con este tipo de quintetos. Sin duda. Definías un poco ahora, un poco el perfil del Prat. ¿Siguen teniendo algún tipo de acuerdo con Juventud o ahora no...? Sí, lo que pasa es que tienen una situación institucional un poco particular y están las cosas ahí un poco paradas. En todo caso, podríamos pensar, pues, la idea de que es una petición más de la cantera de Juventud no es descabellada, o...? No tanto como otros años. Es que hace años el Juventud ponía... O sea, fíjate, claro. Y si recuerdas, hasta el extremo de que uno de los ayudantes del Juventud en ACB solía ser entrenador del Prat. Es decir, el Juventud creo que... Tengo entendido que les ponía también entrenador. Entonces, eso implica, bueno, una coordinación mucho más profunda a la hora de jugar sistemas o a la hora de tener una filosofía sobre un desarrollo de un jugador. Creo que ahora está en otro punto, un poco diferente. ¿De qué canción se me pasó? ¿Brat está cuando vuelve...? Brad, el día 12 es mañana, ¿verdad? Sí. El día 12 coge el vuelo. El miércoles está aquí. ¿Está para ir a Zamora? Sí, sí, sí. Está para... Ya no para ir a Zamora. Está para entrenar con el equipo y preparar el partido. Sí, sí, sí. Con la precaución, porque nosotros tenemos malas experiencias anteriores de jugadores que acaban de ser padres, porque el estrés, el cansancio, les hace vulnerables desde el punto de vista físico. Vamos a tener precaución, pero va a estar para el partido. Gonzalo, yo quería preguntarte, primero, sobre el último partido, que al final, pues, podemos ver a Ornuetu y a Rindec en el minuto. Es un partido igualado, ¿no? Al final, es cierto que también hubo algún problema de faltas, que supongo que también me tengo un poco de cosas. Tengo que sacar a algún jugador limpio. Pero, al final, es la muestra de que en el día a día, pues, están mejorando y quizás ganándose esos minutos para poder participar en la categoría. Pero, claro, es que por el trabajo que hacen en el día a día, les veo preparados para sacarlos en cualquier momento del partido. Dominan todo lo que jugamos, igual que Alonso, igual que Juan Boca, con quien uno pueda jugar. Entonces, al estar todo el día integrados en el entrenamiento, tienen tal conocimiento de todo, de los hábitos, de las normas, de los automatismos, de todo, que los puedo poner en pista cuando sea necesario. No es, no me condiciona, no tengo que pensar, sale Pablo, solo puedo jugar dos cosas, porque no sabe más. 100% todo. Y, aparte, son chicos muy despiertos. Y todo ayuda. Y después quería preguntarte también por la Copa, que al final es una competición, digamos, nueva, que siempre estamos valorando, que lo tenemos en un sitio para mejorarla y demás. Y es un poco en este punto, porque ya analizamos ahí en esa pretemporada que empezó la Copa, es que a lo mejor no puedes coger tus rivales a nivel de amistosos, estaré preparándote para la Liga y demás. ¿Cómo valoramos la Copa en este punto, ya metida en la temporada de la Liga? Pues yo no puedo quejarme en absoluto. Pregúntale al entrenador del Prat y al club, a nivel de presupuesto. Mañana llegan, por la mañana, comen, vienen al pabellón, juegan el partido y se van. A golpe de mitad de semana. Ahí lo dejo. Yo, desde luego, no me puedo quejar. No me voy a quejar, porque nuestras circunstancias son buenas, ¿no? Jugamos en casa, todo tranquilo, no pasa nada. Cuando jugamos en la pretemporada, jugamos en unas condiciones muy buenas, porque la estructura del club nos permitió estar una semana entera allí. Pero hay otros clubes que tienen otras dificultades. Yo creo que cuando organizas una competición de este tipo, pienso que hay que pensar más en los otros clubes que en los que están en una situación como la nuestra. Pienso. Pero bueno, pregúntale a Raventosa a ver qué piensa. Es que hablar de criterios de proximidad geográfica, los emparejamientos, en ese caso, es un problema de mal gusto con lo que comporta en los gastos de desplazamiento. Para vosotros, cuando tuvisteis que ir varios días seguidos a Cataluña o ya al revés. Claro. Aparte hay otra cosa que es, nosotros somos profesionales en la plantilla. Y hay equipos de la categoría en la que compiten en el día a día, que son gente que trabaja. Y aparte, estructuralmente, estos equipos, el Prat, San Feliu, Mataró, juegan en una competición en la que el criterio de proximidad sí que existe, porque juegan un montón de partidos a muy poca distancia. Y de repente tienen que hacerse, es que yo, no sé, el desembolso económico que supone este viaje, para ellos... ¿Vienen en avión o vienen? Sí, vienen en avión en el día y acaban el partido y se vuelven. ¿A el mismo día tienen vuelo de vuelta? Sí. Porque lo pienso. Pienso, pienso, igual estoy equivocado, pero pienso que de ahí el horario del partido. Sí, seguramente. Para que ellos puedan ir, porque es que son encima, tienen que venir el día anterior y hacer dos noches hotel y tanto, ya eso es una barbaridad para ellos. Yo creo que es en lo que hay que pensar, en el coste-beneficio. Y entiendo que hay gente que se sienta en mesas y habla de estas cosas y que tendrán que pensar. La idea de la competición a mí me parece bien, está bien, pero yo creo que habría que matizarla un poco. Porque a mí, como vosotros comprenderéis, jugar un miércoles en casa y además con estas circunstancias de lesiones y demás, me viene muy bien. Me viene muy bien, porque tendría más dificultad para entrenar, por el número de jugadores que tengo ahora. Pero no sé si a ellos les viene tan bien. Y aparte, bueno, es una competición. Me gusta competir, los jugadores quieren competir. Mañana es un partido que tenemos que ganar para seguir adelante en la competición. No, no.